¿Qué opinas del tema de la eutanasia, tío? Porque, claro, la eutanasia en un momento muy oscuro, o sea, yo creo que la eutanasia en un momento de depresión no debería ser un motivo de autorizar eso. Entonces, tú, cuando entraste en esta... Sí, cuando entraste en esta situación, seguro que tenías unos niveles de tristeza terribles. O sea, vamos, estoy seguro que si te hubieran puesto un botón delante ni le habrías dudado. O quizá no, pero no me habría sorprendido que me dijeras que en el momento que empezó todo me hubieras dicho, pues, a la mierda, ¿dónde voy yo ahora? Nunca he pensado en suicidarme o terminar con mi vida. Pero sí que he llegado a momentos en los de... Bueno, si me muero ahora, igual es hasta donde he llegado y ya está. Pero no, no he llegado al punto de pulso el botón de eutanasia lo quiero ahora. Hostia, y cuando... Acaba, acaba, disculpa. No, realmente iba a contar otra cosa que no... No, y hostia, pues me sorprende que me digas esto porque yo me imagino en... Que ahora, por el motivo que sea, pues me doy un porrazo y me quedo... Pues que no puedo mover. Y en el proceso de adaptación... Yo creo que ahí tendría unos pensamientos muy oscuros, ¿eh? Sí, pero supongo que en la vida no eres tú solo. También está a tu alrededor, ¿no? Que también te importa un poco, ¿no? Te ayuda. Sí, sí, pero al final... Y el miedo a la muerte también, ¿no? Sabes lo que hay después. ¿Sabes? No... Y al final, bueno, estás con una limitación, pero... ¿Por qué no puedes seguir con tus cosas, no? También. Ya, pero al principio, tío, al principio debe ser un shock muy grande. Yo voy a ser aquí un poco... Voy a dar una perspectiva un poco... Claro. Un poco fea. Cada uno es un mundo. Y sí que es cierto que importa la gente que tengas a tu alrededor, pero al final el que está en la situación eres tú. Y cuando te quedas solo, que va a ocurrir en algún momento, estás tú y tu situación. Y el que tiene que pelearla o afrontarla... Ajá. Todo el rato, sin descanso, es a ti. Entonces, por mucho que tengas a las demás apoyándote, si tú no quieres, olvídate. No va a importar de nada. Y lo otro, el miedo a la muerte. Hombre, si tu cerebro funciona bien, deberías de tenerle miedo. Y en principio el miedo funciona bien siempre, así que... Aunque hubiese momentos en los que ya no tenía fuerza para nada y dije eso. Pues hasta aquí fue. Que es curioso porque no da tanto miedo cuando te asomas ahí a ese abismo. No es tan dramático como cuando estás bien y digo, y si mañana me muero, que ahí sí que te pones más nervioso. Tu cuerpo al final es más listo de lo que parece y te tira bastante droga cuando llegas a ese punto. Ya dicen que cuando vas a morir estás muy tranquilo. Sí. Es cierto. Curiosa tu respuesta, ¿eh? Bueno, de hecho, mi abuela cuando se murió, o sea, momentos antes, nos dejaron a mi padre y a mi madre entrar, y ella siempre fue muy de la coña, momentos antes de morir les dijo, ¿qué, ya estoy fría? ¿O no? ¿Qué dices? Vaya huivazos. Es el humor negro al siguiente nivel, ¿eh? Sí, sí. Madre mía. Hostia, ese momento les dejó marcados, bueno, a todos, ¿sabes? Estoy fría. ¿Es en plan, ¿en serio? Sí, sí. Hostia, y poco después murió. Sí, sí, ya lo sabía que se moría, que no había ya nada que hacer. Ya era cuestión de apagarse. Cuando vas a morir, normalmente, a menos que sea un golpe o algo así, o que te den un algo, un chungo, el golpe, eres bastante consciente y tu cuerpo te va preparando. Yo siempre me quejo de mi cuerpo, pero el cuerpo es más listo de lo que parece. Sí, sí. Bueno, la gente mayor también a veces como que está cansado, ¿no? Alguna vez lo hemos comentado, Sifo. Y a veces parece como que estén cansados y como que tampoco les importa tanto que llegue el final, ¿no? Imagino que mientras la muerte sea un poco dulce, que no sea ahí entre terribles sufrimientos, es aceptable, ¿no? Ya, todo lo que he pasado, pues ya estaría bien. Podemos cerrar este libro. No lo sé. Mira, ahí... Como anécdota, voy a contar mi anécdota. El momento más dramático de mi vida no fue el accidente, ni estar en esta situación, fue casi ahogarme, porque no se sabe muy bien por qué, pero casi me ahogo. Y en el momento de pelear por respirar, tu cuerpo se cansa y llega un punto en el que ni te duele nada, te pueden pegar, te pueden... Hacer lo que quieras, que no te enteras. Nada duele. Te pueden meter un tubo sin anestésia. No pasa nada. No hay sufrimiento alguno. Por eso digo que tu cuerpo es muy inteligente a la hora de... drogarte a sí mismo, se droga a sí mismo, para suavizar el momento en el que estás cerca de... de pasar al otro lado.